El primer contacto que Vejez Creativa tuvo con Francisco Olavarría fue a través de su libro Edadismos, lo descubrimos en la red como hemos descubierto muchísimas cosas y afortunadamente las circunstancias, la vida y el mismo Francisco nos permitió esta gran experiencia que es tenerlo frente a las cámaras de Vejez Creativa, primero que nada como un gran promotor de esta cultura del envejecimiento con respeto, con actividad, con la cultura a su alrededor y pues es un honor que Francisco Olavarría Ramos esté con nosotros, ahora como autor de este libro que yo tengo entendido Francisco, se usa, se rehúsa, se pelean, lo buscan y nos ilustra y nos enseña que es lo más valioso. ¿De dónde surge la idea de Edadismo? ¿Cómo se llama completo? El Edadismo lo vamos a jubilar, está disponible online y accesible para todos los que quieran trabajar y alertar sobre la discriminación que recibimos por el mero hecho de cumplir años. Exactamente. Además, todos por igual. ¿Cuándo lo padeces o cuándo lo vives que hasta un libro escribiste? Pues quizá, no soy consciente de ello, pero sí he recibido mensajes durante mi ciclo vital que me indicaban que según la edad que tenía, tenía que hacer unas cosas determinadas y no hacer otras. Entonces esto de que el niño habla como un viejo, porque ¿cómo hablan los viejos? Si es con propiedad, ¿qué tal si decimos que habla con propiedad? Pero no como un viejo, porque todos ellos no hablan con propiedad. O a este niño le gusta la música clásica, porque parece que a los niños no les puede gustar, o que a los niños les tiene que gustar Disney y no zarzuela. O que un adulto mayor no se puede subir en patines, o en una bicicleta. O disfrutar del Rey León o la Bella Durmiente. Exacto. Pues así nos condiciona nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma de presentarnos. Es realmente cruel. Y tú lo descubriste, tomaste conciencia de eso. Sí, cada vez con más obsesión por ello. Detecto edadismos en el lenguaje constantemente. Y ¿cuál es la diferencia de edadismo y viejismo? Porque por ser viejos tenemos una especial discriminación. Sí, por ser viejo, por ser pobre, por ser indígena. Por ser mujer. Por ser mujer, evidentemente. Y así sumas discriminaciones que te vulneran en derechos, te reducen autoestima, te dan mala salud. Y esto hay que, conviene denunciarlo. El viejismo es concretamente por la edad de viejos, ¿verdad? Sí, claro. Y el resto por todo el ciclo vital, digamos, o el curso vital. Son mensajes, lo llamamos como microviolencias, que al final te denigran y te convierten en un objeto, no en un sujeto. Y no hay distinción. Las vivimos los mexicanos como las vivimos los españoles. ¿Cómo han recibido tu libro? Yo he visto que se hace mucha referencia a tu libro, pues uno familiarizado con los temas de vejez. Sí, es un... Presume, presume, presume. Bueno, es un cuaderno pequeñito, un poco ambicioso, y se está compartiendo mucho en el ámbito universitario y académico, porque consideran que damos claves para denunciarlo, porque lo hemos visto. Hemos recogido ejemplos, tanto en frases hechas como en el lenguaje publicitario o comercial. Ajá. Oye, ¿y cómo fuiste armando? En el libro no solamente es el edadismo, no solamente, o el viejismo no se da solamente en el lenguaje. Hay fotografías encabezadas de periódicos, anuncios publicitarios. ¿Cómo fuiste juntando este material? Bueno, al final colecciono edadismos, y en el ámbito sociosanitario detecto también mucha discriminación por razón de edad, cosa que me alarma en exceso, porque quizá aquellos que supuestamente deberían estar más sensibilizados recurren a tópicos de paternalismo, de considerar al viejo como un ser caduco, pero esto es muy peligroso porque al final te lo acabas creyendo. Tú mismo. Claro, y al final se trata de autoedadismos. Claro. Oye, pero es muy común, no lo sé, en España sería bueno que nos contaras, pero en algunas zonas de México se es muy paternalista, se les resuelve cosas a los viejos, desde no te pares mamá, yo te lo llevo, por ejemplo, hasta hay que darles una atención como si fuesen menores de edad. Claro, se les mira con condescendencia, como si ya no fuesen capaces de aprender, como si su época fuese la juventud, como si fuesen únicamente bellos cuando fueron jóvenes. Esto de que, esta frase tópica de que a las personas mayores, a las señoras no se les pregunta la edad, o el decir que tu madre debió ser muy guapa, ¿qué estás diciendo ahí? Que ahora es fea, ¿no? Pues ahórrate la apreciación porque... Terrible. Pero se requiere de una educación especial para mirarlo de esa forma, Francisco. Bueno, se requiere de... ¿Una conciencia? Bueno, de operarse de cataratas, ¿no? Para detectar el machismo, a veces el movimiento feminista recurre a la metáfora de que hay que ponerse unas gafas moradas, pero yo en mi lucha con el edadismo siempre digo que hay que operarse de cataratas, que me parece que es muy gráfico. Sí, claro. Tienes que... Claro. Abrís. Claro, y ver que constantemente estás recibiendo mensajes que vulneran tus derechos y te convierten en un objeto más que en un sujeto. Oye, ¿y esto cómo se va vinculando? ¿Cómo vas vinculando el edadismo, el viejismo, esta discriminación con el género? A veces pareciera que las mujeres seguimos, a pesar de tantos años de lucha, seguimos enfrentando, por condición de mujer, muchísimo más descalificaciones. Nos hemos criado en una cultura patriarcal y así en una cultura edadista. Y al final juegan en la misma liga, son cómplices, son aliados. Por ejemplo, hay una frase muy habitual, que supongo que aquí también la diréis, que es la de qué joven te veo, ¿no? ¿Qué tal si la cambiamos por qué bien te veo? ¿Qué dices con qué joven te veo? Qué bien te ves a qué joven. No hace referencia a la edad. Qué bien te ves hoy, ¿no? O te ves joven. Porque además pareciera que eso es lo que mucha gente quiere. Quiero verme joven. Pues aunque queramos, bueno, sí hay métodos, pero a veces queda uno como caricatura de uno mismo. Y además es que te están mintiendo, ¿no? Sí, claro. Y lo sabemos y nos damos cuenta de que nos están tratando como si fuésemos tontos. Exactamente. ¿Alguna idea final para que, alguna sugerencia final para que las personas que nos están viendo empiecen por tomar conciencia y combatamos juntos al edadismo y al viejismo? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Pues mira, descargarse en primer lugar el cuaderno, que tiene un precio muy baratito, y seguirnos en redes con un hashtag que lo llamamos microedadismos, y ahí pueden detectar o reconocerse en frases que escuchan y dicen, ¿no? Ajá. Ser consciente de mi lenguaje. Claro. ¿Qué otra cosa? Ver cómo me mencionan, cómo son los anuncios de los medios, ¿no? Sí, sobre todo en la publicidad de esta industria anti-aging, ¿no? Sí. Que nos quiere como consumidores y no nos quiere como personas, y esto al final te condena a ser víctima de tus miedos, y a la vida hay que enfrentarse. Y ser viejo es otro gran reto. Y además llevarlo con orgullo. Llevarlo con orgullo. Porque es una oportunidad. Bueno, gracias Francisco. Te vamos a tomar más tiempo aquí, aprovechando tu presencia en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias por estar, andaba yo viendo para dónde me despedía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Somos Vejez Creativa. Recuerde, nos ayuda muchísimo que se suscriba. Nos encanta que forme parte de esta comunidad. Y le recuerdo que siempre queremos proponerle ideas para enriquecer el envejecimiento. Gracias. 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 Gracias.